Memoria de papel, memoria de cuchara, baratos escalones Quisieran dejarme, confiar en ti Podría desaparecer, no habrá ninguna diferencia Que el mal sabor venía, no es así ni dormía No es así ni dormía, no es así ni sin noticias Lo vi, por fin, con mis propios ojos Aroma de burles, y cueños de camisa, sombras y rubores Y el alma igual, no es sobera peor, que el alma que quiero es Y el alma igual, no es así ni dormía Que nada significa, lo digo sin alejar La culpa se dormía La culpa se dormía Ya no lo de cabeza, en las mañanas, días, meses Y tras tanto, a las ganas, promesas Y preguntas, y después, tanto Y en las horas, dos días, semanas, promesas Y la culpa se va a ser inventada Y mentira, mentira, sentida y amor Y el alma igual, no es así ni dormía La culpa se va a ser inventada Parece navidad, foquitos que se prenden y se apagan y se prenden y se apagan y te digo la verdad Yo me porté muy mal, tenía que acabar con todos mis problemas, sacados de raíz, sacados de raíz Y es el dolor en la cabeza, para que las veas despiertan y amadas, para que las comienzas Y preguntar si después daño las horas, dos días, semanas, comidas y amadas y amadas Siempre a mí me ha inventado, mentiras, 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 ya no caigan Y el dolor de cabeza, las mañanas frías, despiertas y amadas, para que las comienzas Y el dolor de cabeza, me ha inventado, mentiras, 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 mentiras Y el dolor de cabeza, más cálido, mentiras, 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 mentiras Y el dolor de cabeza, menos 30 meses, passkallido, mentiras, mentiras, mentiras Y el dolor de cabeza, más de attractsyczón, alles de ti mismo moins lo suficientes